Buenas tardes, impresiona, ¿eh? El Camp Nou, desierto. San Mamés, desangelado. En el Sánchez Pijuán, ni un alma, como ven, y no es una novela de Cormac McCarthy. Y Lara, es la estampa que podría presentar el fútbol español este próximo domingo. Eso es, Javi, porque dependerá del pulso entre los jugadores y la liga. Mañana los tribunales tomarán una decisión después de la demanda de la AFE, pero si ustedes se lian un poco todavía con este tema, estén atentos, porque así está el conflicto del fútbol español. Bien, y mañana vuelven al trabajo, tras una semanita sabática. ¿Y sabes a quién no hay temporal que le pare? A Mourinho, porque sí estará mañana en el entrenamiento, ya han reabierto. Bueno, pues a Gago le veremos contra Levante, y mientras en el Barça hay seis jugadores que hoy vuelven al césped, eso sí, con otra camiseta, la de Cataluña, Javi. Sí, con la camiseta de Cataluña, eso seguro, pero había dudas de con cuál. Nos vamos, pero no se olvide, mañana a las 8 de la noche, aquí en la Sexta, Champions for África, con Ramos Canute.